Y Pau ha montado aquí la cama En realidad, hemos comprado un montón de cosas de Navidad Pues nada, ya estamos en el coche Nosotros y todo esto son Cosas de Navidad Pero tía, todo lo que aprendiste allá ¿Dónde está? Y hemos decidido cogerla Luego también nos llevamos a gota a Cristo Y este musicote ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, mi niña! ¡Hola! Mira al Pau rapero ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya es diciembre! Baja, sí Que apañado, ¿no? Ha sacado la secadora ¿Esta niña ha comido? La vajilla Sí, se ha comido Está la lavadora puesta Está la secadora puesta Y después hay que poner el dedredo El que quedaba por mear Está meado también ¿En serio? Sí ¡Top! Es que esta señorita Esta noche se ha meado en la cama Sí, se ha meado en la cama Ahí donde la veis Ahí donde la veis Se ha meado en la cama En vez de mearse aquí En su pañalito este ¡Bichito! No me muerdas la zapatilla Voy a la ducha, ¿vale? Ahora saludo ¡Suscríbete al canal! Soscríbete al canal Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al primer día de Vlogmas Para los que no sabéis lo que son los Vlogmas, supongo que todo el mundo que está en Youtube sabe lo que son los Vlogmas Pero si no lo voy a explicar, es como el Adviento en Youtube Son vídeos del 1 al 24 o al 25, creo que es al 24 Yo he empezado más tarde, no sé qué día estaremos hoy, no sé si es martes o miércoles Porque tenía vídeos atrasados de noviembre Yo no quería tirarlos, pero bueno, de todas maneras os pregunté En plan, si queréis que os los subiese los primeros días de diciembre Y después empezase los Vlogmas y me dijisteis que sí, que no tirase nada Y encima eran como cuando fuimos a por la perrita, cuando nos llegó la mudanza Era como el culmen de todo el mes de noviembre En plan, como finalizaba todo lo que había estado pasando todo el mes de noviembre Sí, era como vídeos, no sé, que se esperaban Que vamos a hacer Vlogmas, que bienvenidos al primer día Y que espero que os guste mucho, espero que se me dé bien lo de grabar y editar en el mismo día No creo que vayan a ser vídeos tan largos O eso espero, porque es que no puedo editar tanto en tan poco tiempo Pero bueno, igualmente espero que os gusten y que lo disfrutéis con nosotros Y con esta cosita que por favor, es que de verdad, vais a ver a la Raquel, mamá, que no conocéis Que yo tampoco conocía, pero es que me he vuelto de que no quiero que esté sola No quiero que, no sé, todo el rato estoy preocupada en plan, le pasará algo, estará triste Conmigo tiene un... está todo el rato pegada a mí, no sé, tío Es que de verdad, es como, yo no sé lo que será tener hijos Pero a mí esta perrita me tiene enamorada Lo único que no me gusta es que tiene la manía de morderlo todo De morderlo todo Ahora voy a enseñar cómo me ha dejado esta semana mi chancla Mi cosita, mi cosita chiquitita Me ha destrozado la chancla Y esta mañana cuando me estaba duchando, que es que es monísima Se pone en la cerilla de la ducha para esperarme, llorando un poquillo Es monísima Y Pau ha dicho que cuando me he ido a correr, que ellos se han quedado en la cama Ha llorado un poco ¿Un poco cuánto, Pau? ¿Quién ha llorado más, la perra o tú? Obviamente yo Ay, cuánto ha llorado Mi niña preciosa Besitos, besitos, besitos Pero vosotros habéis visto un perrito más bonito que este Gigi, diles cuánto te quiero yo Cuánto te quiero yo Al suelo, venga Bueno, pues esta noche dijimos Da igual, venga, que se suba a la cama Porque está durmiendo en una camita al lado Y esta noche dijimos Da igual, que se suba a la cama, venga Y se ha meado la tía Y había estado días yendo a su este A su pañalito este Que tenemos uno en la habitación y otro aquí Y había estado días yendo a hacer sus cosas ahí Y por fardar Ayer estuvieron aquí Crisín y gocenando para conocerla Y nosotros, sí, ya de vez en cuando hace ahí su pipí Y yo, mi madre, es súper lista Y hace su pipí ahí Ya va su pañal, no sé qué Por fardar, mira lo que ha hecho Mearse en la cama la tía A las 5 de la mañana yo poniendo la lavadura Y limpiando el colchón Que por cierto, si tenéis algún Supongo que esto ya lo veréis tarde Pero si tenéis algún remedio para el colchón A ver, no huele mucho El pipí era muy pequeño No pasa nada Le di con agua Le he puesto bicarbonato Que leí en internet Si tenéis algún remedio Dejadlo en los comentarios Y con esto me callo Que vamos a desayunar Que nos vemos que tenemos que hacer Tropecientos millones de cosas Hoy tenemos un plan movidito Hemos alquilado un coche Porque tenemos que ir de nuevo a Ikea A devolver cosas Que ya tengo aquí preparadas En una bolsa He estado preparando ahora los tickets Las cosas que tengo que devolver Mirad quién tengo aquí Más a gusto que un arbusto Y he cogido el ordenador Mientras Pau ha ido por el coche Porque dejamos a la perrita aquí Porque no la dejan entrar Ni en Ikea ni en Target Y tenemos que entrar en los dos sitios Y antes lo que hacíamos era Yo me quedaba en el coche con la perrita Pau entraba Pero al final O sea, ella también tiene que acostumbrarse A quedarse en casa El caso es que nada Que eso Que vamos a intentar hacerlo súper rápido Porque no nos gusta que se quede sola Bueno, quiere destrozarme la falda también He estrenado la falda de pana Que os enseñé en el haul de Forever 21 Esa beige Beis no, verde Y el jersey que me compré en el También en el Forever 21 En el Black Friday También me lo he puesto hoy Y ya está Eso que vamos a ir a Ikea En busca de una estantería Porque ya nos quedan como esas dos cajas Que tenemos ahí Y son de las cosas que teníamos En la estantería que teníamos en Chicago Tenemos sitio para colocarla Entonces vamos a ir a buscar una estantería Estamos todavía detrás de la mesa O sea, el house tour Se va a retrasar Yo creo que hasta después de Navidad Porque no nos decidimos con la mesa Y tampoco con la base de la cama Entonces, bueno, eso También tengo una caja todavía en la entrada Que es de los zapatos de Pau Que todavía no los ha colocado Y bueno, pues nada, eso Que todavía nos quedan cosillas Y también habíamos alquilado el coche Para ir a... No me acuerdo dónde teníamos que ir No sé, algo queríamos hacer Porque mañana vamos a hacer un plan súper guay O sea, es que vais a flipar Si os digo que es el escenario De una película de Navidad De una no De todas las películas de Navidad Es brutal Es brutal Íbamos a ir el fin de semana entero Pero los hoteles estaban a 700 dólares la noche De lo precioso que es Vamos a ir mañana Estaba a dos horas de Seattle Íbamos a ir con Chris y Íñigo Y bueno, nosotros habíamos cogido el coche Pero al final pues hemos dicho Bueno, pues en vez de dos días Lo cogemos solo para uno Y así aprovechamos Vamos a Ikea y todo Y ya está Y Pau me ha escrito algo Ay, que hay errores de Navidad Ya puestos por Seattle y eso No sé, es que todavía no hemos salido a ver el feeling De la Navidad en Seattle Pero bueno, iremos esta semana No os preocupéis Yo estoy preocupada De pensar Que voy a grabar yo todos los días Desde que empecé el canal Siempre he dicho Joder, me gustaría subir más vlogs Porque me encanta editarlo Me gusta mucho eso Por leer los comentarios Y vosotras igual En plan de tío Haz más vlogs No sé qué Y yo realmente no los hago Porque a mí me gusta Como subir vlogs De los días que hago cosas interesantes De los días que veo algo de Estados Unidos De los días que os puedo aportar algo ¿No? O de los días que voy a hacer algo especial Que me gustaría guardar de recuerdo Pero en plan Yo grabar toda mi vida Todos los días Como creo que no tiene sentido Porque mi vida tiene también días súper aburridos Prácticamente casi todos son aburridos De editar De limpiar en mi casa De hacer de comer De darme una vuelta por ahí De ir al gimnasio O sea, no esto Y ahora pienso con los vlogs Tío, pero que voy a grabar yo tanto Menos más que tengo a esta ayudanta Os lo prometo Estoy enamorada Pero ya os lo he dicho antes Yo no sé lo que es ser mamá Pero a mí se me calababa con esto Y eso que la veo en su camita Y digo Joder, es que no quiero que esté en su camita Quiero que esté aquí conmigo Pero por educarla un poco Aunque No sé, hay días que parece que obedece Y hay otros días que dices Pero tía Todo lo que aprendiste ayer ¿Dónde está? Me estoy despidiendo aquí de la peque Y mira Qué lastimita, por favor Se me parte el corazón Gigi, cariño Ahora venimos Ahora venimos Ahora venimos, ¿vale? Es muy buena Guapa Le he dejado ahí la camita O sea, la nuestra es aquella, ¿ves? Esta es su camita Agua Su juguete Esto para el pipí Y ayer me tiró esto En el rato que yo fui al súper Espero que no lo tire hoy otra vez Gigi, cariño Va a estar bien, ¿vale? O sea, si tenéis consejos Adiós Gigi Adiós, mi amor Adiós Ahí está Pau Está lloviendo Me da una pena Normal Tío, yo no sé cómo hace la gente Para dejar a sus perros en su casa No los deja ¿No? Son buenas personas El mundo los deja, tío Me ha roto las medias, mira Si tenéis algún consejo para esto O para que no llore No sé Supongo que es absurdo Que pregunte eso, pero Sí, a mí se me parte el corazón Le he dejado en plan Adiós, adiós No sé, tío, me da tanta pena Pobre, vamos a intentar Hacer las cosas rápido Nos vamos para Ikea otra vez Nosotros Todos los fines de semana De compra O sea, yo no sé cómo lo hacemos Pero En realidad no hemos comprado tanto Para casa Eso no lo hemos comprado La mesa del café Las sábanas Lo primero que compramos Cuando llegamos Porque si no, no teníamos casa No hemos comprado tanto, Pau Ahora no es todo De comprar lo difícil Que es la mesa del comedor Tío, es que Las bonitas son carísimas Y luego Entre las baratas Hay alguna bonita Pero tampoco Un plan Que te apasione Estamos entre dos Pero todavía no nos hemos decidido Pues ya estamos en Ikea Voy a ponerme a hacer cola O sea, no sabéis el colón que hay Para devolver tres cosas Está entrando más gente Que va para allá Voy a correr Bueno, la última vez que venimos Y devolvimos cosas Estuvimos, yo no sé 3.000 horas 3.000 horas En plan 45 minutos seguro Estamos mirando cama Y creemos que nos hemos arrepentido De haber vendido la nuestra Porque son todas carísimas Y la nuestra en realidad Nos gustaba La hemos vendido por menos De lo que vale en Ikea Como es normal Total, que entonces Estamos viendo para montar Nuestra propia cama Sin cabecero Porque en realidad El cabecero no nos da igual Porque lo tapamos con los cojines Y cuando ya habíamos decidido todo En plan la base de la cama Las patas Todo Miramos en internet Que hay una aplicación Que pones el modelo del coche Y el producto Y según la medida y todo Te dice si entra en el coche o no Y nos dice que no entra, tío Ha sido como En serio, tío Y llevamos aquí como Media hora hablando de la cama Y cuando ya no hemos decidido No entra en el coche Entonces igual Vamos a pedir otra Que teníamos vista por Amazon No sé Pero yo ya me había hecho la ilusión Porque era como llegar a casa Montarla Y ya teníamos la cama Hoy No hay que esperar una semana En fin Que no tenemos cama Seguimos en Ikea Agotado O sea, tenemos el auto Un dolor de espalda Yo te prometo que con este mes A mí que me encanta venir a Ikea Pues en este mes Que ya hemos venido tres veces Creo Esta es la tercera para mí La cuarta para Pau Suficiente Yo no quiero volver a esta tienda Ya Es que agotamiento Madre mía Yo no me quiero ir con mi perrita Y tenemos que ir todavía Al súper Hacer la compra Bueno El caso es que Íbamos a coger Una planta gigante Preciosa Como la que teníamos en Chicago Pero todavía más grande De alta como yo Un poco más Y al final no la vamos a coger Porque parece ser Que sí vamos a poder coger la cama Como que las maderas No vienen juntas No sé qué Bueno, una historia En el caso que la tía Nos ha dicho que igual Si entraba Y hemos decidido cogerla Luego también nos llevamos La estantería por la que veníamos Y un par de cosas En plan chuminadas Pau, las luces de Navidad ¿Has visto el check out? Tenemos que mirar también Las luces de Navidad Tenemos una ganas de salir de aquí Encima vamos en vallar Pues nada Ya estamos en el coche Nosotros Y nuestra cama Nuestra estantería Y cuatro subnormalidades Que hemos comprado más Porque siempre compramos Algunas subnormalidades En Ikea A nosotros Y creo que todo el mundo Estamos contentos Porque llevamos la cama Llevamos la estantería O sea, ya solo nos falta La mesa del comedor Pau Ya lo tenemos todo Y nos olvidamos De tiendas de muebles Hasta la siguiente mudanza Por favor Te prometo Que agotamiento O sea Te vamos a quitarme Todo encima Y tener nuestra casa Sí Las cuatro y veinte de la tarde Estamos destrozados Pau me ha dicho Ponte en la cola Bueno, a esto Ikea Estaba así Estaba en peso ¿Verdad? Para esto de los perritos Y todo esto Unas colas Pau, ponte y comemos ahí algo Y yo me he puesto en la cola Cuando llegaba a la mitad de la cola Porque era inmensa Ha llegado Pau De pagar todo esto Y le he dicho Te voy a pedir esto Y yo no me voy a pedir nada Y me ha dicho Pues entonces salte Si no te vas a pedir nada A mí no me parece que sea comer Mal comes Y te vas enmallado igual Así que nada Esto Vamos a ir a Walmart Nos vamos a ir ya Por nuestra niña Que por mi Gigi Que me da a mí una lástima Que esté sola Y la compra del Trader Joe's Y la compra del Trader Joe's Pues yo qué sé No lo sé Vamos también Y ya está Realmente que hay que comprar El Trader Joe's Yo la semana pasada Fui a hacer compras Y te he comprado Realmente grande Vale, pues ya está Pues no vamos Yo lo digo porque tenemos el coche Ya, es que es eso Es aprovechar que tenemos el coche El caso es que Eso nada Que ahora nos vemos en Walmart Que yo creo que en Walmart Vamos a tardar un segundo Y en Target también Porque devolver Una cortina de ducha Que compramos Que nunca os la enseñé Que la compré esta semana Era esta Y la verdad es que me parece Súper bonita Pero puesta en mi casa No me gusta nada Así que ya he probado A comprar dos veces Blanco y gris Y no me gusta ninguna Como queda Y creo que la siguiente Que compré Será blanca directamente Y si no pues dejaré La transparente esa que tenemos Y punto Se está haciendo súper larga Súper larga esta mudanza Agota a Cristo Y eso que nada Que nos vemos en el súper Adiós Mira lo le ha encontrado Raquel Ah bueno quiero decir Raquel Quiero decir Papá Noel Estamos en el Walmart Y hemos venido a comprar La cazagangas Que esta leche Que a mi me encanta La venden en Whole Foods Por 6 dólares Y aquí cuesta 3 Y luego también hemos cogido Bueno esto ya lo enseño En otro blog De compras de Navidad Y hemos cogido una chip Y plátano Para comer ahora La bolsa la llevamos ya reventada Nos morimos de hambre Y estamos viendo lo de Navidad Para enseñaros los locos Que se vuelven En plan que tienen de todo De envolver regalos Un pasillo entero De bueno De regalos Tienen como un mini toy saras Aquí montado Mira todo lo que tienen Todo temático De Navidad Los cupcakes Las galletas Con forma de árbol Aquí con los colorines Más cupcakes Mira de estas tío Te vienen las galletas Y cosas para que tú las decores En plan bolitas de Navidad No saben que van a inventar La comida de perro de Navidad Muy bestia Un calcetín Yo no doy comida de perro Los colores Mirad que barbaridad De pijamas Tienen de Navidad O sea Es increíble Estamos ahora en Forever 21 Y de verdad O sea Yo venía buscando un pijama Y he ido a Jessie Penny He ido a Walmart Ahora vamos a llegar a la tarde A devolver eso También voy a mirar Porque lo quería más Ching con Pau Estamos buscando el pijama Y al final no hemos encontrado Iguales porque no ha quedado pantalla Y es que os vais a morir de amor Con el pijama En cuanto llegue a casa Os lo enseño O no sé Igual lo lavo Y me lo pongo para el siguiente vlog No sé Pero estoy emocionada En serio Me encanta No Me encanta En serio O sea No es nada No es el típico feo No, no, no Es que es Sin un rollazo A mí me encanta Ya te digo Me lo quiero poner para salir a la calle En el caso es que me estoy quedando Sin batería Y nada ¿Quieres más en el coche? No Venga Venga Vaya 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Gigi, cariño ¿Qué has hecho? ¿Te has comido también mis zapatillas? ¿Sí? Sí, te la has comido todo ¿Estás muy nerviosa? ¿Qué dices? Aquí también hay regalitos ¿Dónde? Aquí Ahí también hay chupi Ya, ya, Gigi, cariño No te quiero coger porque has pisado tus cacas, cariño Hola, cosita Sí, ahí está que ducharla Buena mierda Sí, no puede alegrar a mierda Que luego se mete en la canita y todo ¿Cuánto te he hecho yo de menos, mi amor? ¿Cuánto te he hecho yo de menos? ¿Vamos? Tenemos que subir cositas y ahora venimos, ¿vale? ¿Te hemos traído un regalito? Sí, te hemos traído un regalito Qué gustito, qué bien, ¿eh? Qué bien, qué bien Qué bien Ahora está ya más tranquilita La hemos duchado aquí porque abajo había perros y está muy sucia y estoy limpiando la casa Y mira, ¿qué le gusta más que abajo, Pau? Está más tranquila Sí Pues aquí lo podemos hacer Está más tranquila pero todavía está nerviosa, ¿eh, tío? Está temblando la porra Pues ya hemos terminado con la tarea de la perra, ya hemos limpiado el salón, ya hemos limpiado todo Mirad, me he cargado la botella que tenía abierta de esto y tenía que empezar otra nueva porque he fregado el suelo como, yo qué sé cuántas veces, tres, cuatro veces, no sé Ajá Una barbaridad Os voy a enseñar la compra Tampoco es que haya sido muy grande De plátano Todo esto son cosas de Navidad que he comprado en Target que os voy a enseñar, no va a ser en el siguiente blog, va a ser en el siguiente O sea, dentro de dos blogs estarán muy atentos porque os voy a enseñar un super haul de cosas de Navidad Vamos a decorar la casa y todo Y ahora en Ikea hemos comprado servilletas porque quiero comprar unas servilletas de tela pero entre pitos y flautas no encuentro Y al final, pues cuando viene gente y no sé qué, la necesito Estas patas para la cama, una cama y una estantería enormes que os voy a enseñar cuando estén colocadas porque ahora mismo están metidas en las cajas Más cosas de Navidad y el tipo desde mi cámara En realidad hemos comprado un montón de cosas de Navidad Una sabana bajera para el colchón y esto es mi pijama que también os lo voy a enseñar en el hall de decoración Y ya está, y ahora yo me voy a poner a terminar el blog que se va a subir mañana y Pau se va a poner a montar la cama Hemos puesto ahí en el salón el edredón, los pijamas y todo Hemos volcado el colchón y Pau a montar aquí la cama Hemos traído la camita de la perra por si se quiere quedar aquí con Pau Pero seguramente se venga conmigo al sofá, ¿no? Si tú te vas a poner a editar seguramente sí Sí, pues mejor, así estás tú más tranquilo Pues venga, me la llevo Vale Venga ¡Vamos Gigi! ¡Vente conmigo! ¡Ven conmigo, ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Os vamos a enseñar ahora mismo el resultado de montar la cama O sea, literal es altísima, mira Ya estoy sentada Es altísima, nos hemos pasado, eh Es que nuestro colchón es muy tocho Y la habitación que es pequeña, se ve todavía más grande Pero bueno, es que la hemos comprado así para que no se pueda montar Porque como anoche se vio ¡Yii! ¿Cómo lo vas a hacer? Tía, es que mira la mesita de noche, donde se quiera ¿Qué haces? ¿No te gusta entonces? ¿La devolvemos? Tía, después de haberla montado dos veces, yo no la devuelvo ¿Te gusta o no? Me gusta, sí, sí me gusta Pero me la vemos y nada ¿Una cama de hotel? Y ahora mismo a las 1 menos 10 de la mañana y sigo editando Ahora acabo de hacer la miniatura Me queda todavía terminado un poco del vlog Me he pasado a la miniatura porque Pau estaba haciendo sopa Y tenía el extractor puesto No, ya bien Y con los cascos ya de última, última, última No me gusta editar Para asegurarme que el sonido y todo está bien El caso es que bueno, aquí tenemos Allí, que está medio dormida, medio despierta Y aquí está la sopa que ha hecho Pau Con verdurita, ¿no? De haber mal comido hoy ¡Uy, qué foco tengo ahí! De haber mal comido hoy con las chips esas, no sé Yo tengo como la tripa revuelta Ya os he dicho que mañana tenemos un super plan Podemos quedar a las 8.30 de la mañana en la 1 y todavía no he terminado Malamente empiezo yo estos vlogs, ¿eh? Vamos a tomarnos la sopa a terminar esto y a la cama Música Música Acabo de terminar el vlog, Pau y ya están en la cama Me voy a estar ya a las 2 y 5 en punto de la hora de la mañana y a las 8 y media Tengo que estar Quería ir al gimnasio pero creo que mañana por la mañana no voy a ir Tengo que estar duchada, vestida, pintada, con todo lo de la perra preparado para el viaje Con las cámaras preparadas, en fin, muchísimas cosas Así que me voy a aprovechar las pocas horas que me queden para dormir Y que espero que también os haya gustado este vlog Le dais manita para arriba Que si no hacéis suscites al canal os suscribáis Y me deis mucho cariño en los comentarios por todas las horas que estoy echando editando Que yo no estaba acostumbrada a esto Y estoy bastante estresada con grabar, editar, grabar, editar, grabar, editar Que no quiero bajar el nivel, quiero que os siga gustando Pero a la vez es como, no sé, mucha responsabilidad El caso, que nada, que no me enrollo, que le deis al like, que os suscribáis Y que me dejéis comentarios y que yo os mando un beso enorme, gigante, como siempre Nos vemos en el siguiente, adiós